Un día como hoy, pero hace 10 años, el mundo de la literatura perdió a uno de los grandes, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, o Gabo, como se le sigue conociendo, y cuya obra ha inspirado a generaciones de lectores y escritores a nivel mundial, gracias al realismo mágico, un estilo que combina lo cotidiano con lo fantástico, en trabajos como 100 años de soledad que contribuyó a que ganara el Premio Nobel de Literatura en 1982 o el amor en los tiempos de cólera. Para hablar de su legado, saludamos a Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros en Directo América. Buenos días, Francisco. Encantado hoy este día que conmemoramos el aniversario de nuestro fundador y maestro, Gabriel García Márquez. Muy buenos días para ti también. Cuando uno habla de realismo mágico, lo primero que se nos viene a la mente, a la cabeza, es Gabriel García Márquez. ¿Podríamos profundizar sobre el concepto de este estilo y cuál ha sido el impacto en la literatura? Gabriel García Márquez insistía en que todas sus historias venían de la realidad, pero son tan fantásticas que la gente cuando escucha ese concepto, que al final se ha vuelto una etiqueta, pero que describe de buena manera de qué se trata este talento literario, piensa más en lo mágico y menos en lo real. Y creo que la clave es al revés, es darnos cuenta que hay una relación de intensa curiosidad, de relación con el entorno cultural, de memoria, de absorber de la vida todo lo que se pueda. Y eso se trabaja luego con técnicas de periodismo. García Márquez insistía en que todos sus libros, aunque parecieran novelados o fantásticos, en el fondo eran grandes reportajes llenos de una cantidad de datos, de fuentes, de información, de rigor histórico, de precisión. Y todo eso está asociado a la faceta de Gabriel García Márquez como periodista. Y finalmente hay un elemento central para que la magia surja, que es el trabajo en el estudio del escritor, en el taller de alquimia, que es la redacción, la edición, el volver sobre los manuscritos una y otra vez y darles ese aliento poético, esa magia, ese poder hipnótico sobre los lectores, que en este caso era el gran aporte del talento, de la habilidad, de la inteligencia literaria de Gabriel García Márquez. Jaime, las obras de García Márquez están profundamente arraigadas en la cultura latinoamericana, pero sobre todo en la costa caribe, que lo vio nacer. ¿Qué elementos culturales se reflejan de manera más destacada? Una vez me dijo en Barranquilla, en el año 98, cuando recorríamos la ciudad y estaba tomando notas para vivir, para contarle a sus memorias, me dijo, todas mis novelas vienen de la cultura popular del Caribe. Esa cultura popular tiene muchos elementos, pero uno de ellos clave, sin duda, tiene que ver con la oralidad, con las historias que, por ejemplo, se contaban en familia por parte de las mujeres de la casa, por parte de la abuela. Y también otro elemento muy interesante que él lo mencionó es la relación con la música. El vallenato, por ejemplo, es una música de nuestra cultura popular que a García Márquez le encantaba y él llegó a decir que 100 años de soledad era un vallenato de 350 páginas. García Márquez no solo destacó en el mundo de la literatura, sino que también en el mundo del periodismo. ¿Cuáles cree usted que han sido las grandes contribuciones a esta profesión? Gabriel García Márquez ejerció el periodismo prácticamente en paralelo a esa vocación literaria que es la que lo ha llevado a tener la fama. Y lo hizo en todos los oficios y en todas las posiciones posibles que se pueden tener dentro de una sala de redacción y también trabajando de manera independiente. Su obra periodística hoy en día, cuando se junta, y son pocos los casos en que a un periodista todas las piezas que ha publicado, posteriormente, no por él, sino por investigadores, por recopiladores, por editores, han sido coleccionadas y están disponibles en libros. Y García Márquez declaró su amor por el periodismo, creó medios, trabajó, hizo, como digo, una gran producción, pero al fin también se interesó en algo que es muy importante, que es esa apuesta por la enseñanza, por la formación de periodismo, que es justamente la razón que lo llevó a crear en 1994 la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que hoy en día se llama Fundación Gabo y que me ha correspondido dirigir y ser cofundador. Pero la apuesta educativa de García Márquez no fue solo por el periodismo, debo resaltar aquí, también lo fue por el cine, que era otra de sus grandes pasiones. En materia de cine hay una fundación, que es la del Nuevo Cine Latinoamericano, y la Escuela de Cine Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Era otra de las dimensiones de Gabo la de la educación. Fue un hombre, en fin, que fue gran escritor, de los más importantes de la historia de la literatura, un periodista apasionado, un cineasta, pero también un ciudadano políticamente comprometido, un intelectual público, una persona de muchas facetas. Y eso es muy importante tenerlo presente en este aniversario que estamos celebrando, o más bien conmemorando, de su décimo aniversario de fallecimiento. Jaime, en la introducción yo mencionaba, como ahora destacaba, 100 años de soledad o amor en tiempos de cólera. En su opinión, brevemente, porque nos queda poco tiempo, ¿cuál es la que ha tenido mayor influencia o su preferida entre estas dos o incluso otras obras de García Márquez? Pues definitivamente yo creo que 100 años de soledad porque construye un mundo, al punto de que uno de sus grandes admiradores, que en un momento dado escribe un libro dedicado a esta obra mayor, lo titula Historia de un Deicidio, y se refiere justamente a cómo se construye de la nada un mundo como si García Márquez hubiera sido un dios literario. Coincidimos ahí entonces, 100 años de soledad, también es mi preferida. Jaime, muchas gracias por esta entrevista en Directo América. Estuvimos conversando con Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Hacemos entonces una breve pausa, ya regresamos con Directo América. Continúe con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.